El cardenal Ángelo Escola fue estrecho colaborador de Juan Pablo II. Se encargó de la Cátedra de Antropología del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. La experiencia del arzobispo de Milán en este campo está recogida en el libro El misterio nupcial. El volumen desarrolla articulada y unitariamente el tema de la diferencia sexual, el de la relación con el otro y el de la fecundidad, mostrando que estos tres aspectos, si uno mira por el bien del ser humano y la belleza del amor, no son separables, aunque de hecho hoy la ciencia y la técnica hayan podido separarlos. Por primera vez estos escritos del cardenal Escola se recopilan en un único libro que invita a la reflexión sobre el origen y la importancia del matrimonio. El matrimonio no está en crisis. Lo que hoy está en crisis es la comprensión profunda de quién es el hombre. Hace falta hacer una paciente labor de testimonio. Hay matrimonios fantásticos. Una de las cosas más bonitas que me ha sucedido desde que soy obispo y hago visitas a parroquias es que al final siempre se me acerca una pareja de ancianos que me dice llevamos ya 50 o 70 años de matrimonio. Siempre con una sonrisa. La gente no sabe lo que se pierde. Los textos del cardenal Escola sobre el matrimonio han tenido tan buena acogida que es la tercera vez que se editan. El cardenal asegura que ya cuenta con material para hacer un segundo volumen. Dice que es importante que los jóvenes se formen para superar la confusión que existe sobre el sentido pleno del amor.